¿Ah? ¿Acá? No está, ya está, ahora sí, sí, sí ¿Qué le puso por medio? ¿No le duele acá? ¿Nunca le dolió por acá? ¿Pero para que se ve por medio? Bueno, no sé si está doliendo a ti, pero también no me duele, ¿no? A ver, a ver Hola ¿Cómo estás? ¿Te puedo ver un músculo? No, gracias Dime, ¿de qué cerveza estamos? El son callado El son callado, yo pensaba que era de cristal No, que crezco, tocame, tocame, tocame ¿Dónde está rotí, tí, 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 tí Eh, pase, pase, pase Que pase, que pase Maestro Con esto, con esto, para que linte la cañería Maestro, ¿entendés? Para que linte la cañería Ahora sí, maestro, ¿qué novedades? Específicamente, ninguna, chino Disfrutando esta tarde ípica Una tarde ípica Una pregunta medio tarada, ¿no? Pero con caballos Bueno, me imagino No, hay también algunos burros por ahí Pero, no tantos Eh, cuando Se tomó su vida ahorita Mire, ha salido uno último Mejor que el de la Pero lo van a Lo están fabricando en Brasil Ya están listos para actuar O sea, que usted lo cubre ¡Evántate, Lázaro! Bueno, milagros casi no hay Pero en día a lo mejor se va ¿Cómo se va? Alí o Iki Así, sí Así Bueno, suéltate Con esa de Iki, ¿eh? No sé cómo te llamas Linda ¿Ya ves? Para Linda Ahí está, hermano Yo sí Yo sí descansé en una zapatilla Mirá, yo sé lo que va a pasar en el futuro Mira, vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mañana se está pasando el casino ¿Para qué? Para allá, doctor ¿Por qué no llamaste de nuevo, hermano? Por favor, estoy trabajando ¿Qué tal? Cuéntame ¿Algún mensaje al país Próximo ya a cambiar El mandato presidencial se da El doctor Paniagua El 28 de julio Entra Alejandro Toledo ¿Cómo alianza? ¿Qué tal? ¿Cómo alianza? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal dirías a Alejandro Toledo Presidente de la República? ¿Qué le dirías? ¿Qué tal de cambiar todo esto? ¿Qué tal de...? ¿Qué tal de nuevos jugadores, no? Jajaja Jajaja